Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life, HD, the best talent in the world y el canal menos visitado, Of The Planet, como muchos de vosotros ya sabréis, señoras y señores. Bueno, estreno sección, Right Here, Right Now, aquí y ahora, en estos precisos instantes, momentos, lo que viene siendo principalmente. ¿Cuela o no cuela? Ese es el nombre de la nueva sección, señoras y señores. Y muchos os preguntaréis, ¿de qué cojones va la sección? Bueno, lo voy a contar muy fácil y sencillo. Es una sección donde iré añadiendo, bueno, frases que han dicho periodistas, ya sean el marcan, el as, el chiringuito, que es lo que yo suelo leer o ver, y bueno, os preguntaré a vosotros qué pensáis, si cuela o no cuela, si os lo creéis o no os lo creéis, lo que dicen esos periodistas, esas exclusivas que lanzan. Me parece una sección muy interesante, que puede dar mucho juego. Y bueno, el primer cuela o no cuela, vosotros tenéis que decidir si cuela o no cuela, si os lo creéis o no, es esta frase que va a decir esta periodista, por llamarlo de alguna manera, que fue ayer al chiringuito, y bueno, expuso unas cuantas noticias, pero bueno, la más llamativa, que me pareció a mí, es esta. ¿En aquel momento? ¿En aquel momento no? No. ¿Sí? Yo te hablo bajo el entorno de Casillas, que es la información que vengo a dar aquí hoy, y en ese momento en el que tú has contextualizado perfectamente, Casillas era titular, es lo que acordó, pactó con Florentino en esa conversación posterior a ganar la décima. ¿Y llega a pactar que es titular? Sí, Florentino le ofreció jugar la Champions, jugar la Liga y una subida de sueldo, por lo que Casillas salió de ahí, pues se fue de vacaciones así, acordado, a la selección. Para que, claro, ahí deja a Ancelotín. Bueno, como habéis escuchado, en este audio, la periodista dice que Florentino Pérez le prometió a Iker Casillas a final de temporada que iba a renovar por más dinero y que Florentino le prometió, aparte de más dinerito, la titularidad en Liga y Champions League. Y ahora dejo yo la pregunta, ¿cuela o no cuela? ¿Os lo creéis o no os lo creéis lo que está contando esta señora? ¡Voten! ¡Nada será como ustedes esperan!